Hey que rollo amigos de YouTube, aquí estamos de un nuevo día más en el canal y en esta ocasión gente les voy a traer noticias bastante importantes el resumen básicamente de lo que fue la Minecon Earth, la Minecon 2017 la cual me dejó boquiabierto ya que yo pensaba que nada más iban a anunciar la votación del nuevo mob y unas cuantas cosillas extra, pero no Jeff nos sorprendió con bastantes cosas que me quedé así de que wow primero que nada como lo están viendo en el título y en la miniatura vamos a ver lo que es la actualización acuática esto va a estar en la 1.14 de PC, no sabemos cuándo va a llegar esto a Bedrock o sea a Android, todavía no han dicho cuándo, pero ya saben que siempre lo que sale en PC eventualmente va a llegar a lo que es la versión este pues que llamamos antes Pocket ¿no? pero igual no sé ahora cómo llamarle, mucha gente le llama Bedrock mucha gente le llama Better Together ¿y qué es lo que contiene todo esto de la actualización acuática? pues más que nada lo más bonito que yo vi que me quedé así de wow son los delfines que la verdad están bastante bonitos o sea se ven muy tiernos y estos pues saltan y todo o sea están muy padres aquí de fondo poner un video para que chequen cómo está el asunto también cabe hacer mención que uno de los mobs nuevos que iban a agregar o que posiblemente iban a agregar quedaba bastante bien con esta actualización de hecho o sea hubiera estado chido que hubiera ganado el calamar también otra novedad bastante importante en esta actualización es que vamos a tener lo que son como tridentes los cuales vamos a poder lanzar para atacar pero lo lanzas y vuelve el cual está bastante chido según esto se rumorea no se especificó bien que este lo dropea lo que es el guardián anciano de los templos marinos vamos a ver si es cierto cuando ya salga allá en PC les digo que todo esto se los menciono porque ya como Minecraft es todo en uno este ya es un poco confuso cuando se mezclan las noticias ya que también en esta Minecon se mencionaron cosas de lo que es Better Together entonces ahorita vamos a hablar de eso también en esta actualización acuática vamos a tener lo que son biomas submarinos los cuales van a consistir de coral, algas vamos a tener también unas zonas como donde hay lava bajo el agua y estas zonas van a burbujear se ve bastante padre ya que también en esta nueva actualización van a cambiar lo que son las físicas del agua va a poder atravesar por ejemplo cercas, va a poder atravesar pasto va a poder atravesar cualquier tipo de bloque que sea como transparente por así decirlo que tenga hoyos va a poder atravesarlo antes si ustedes ponían bloques de estos el agua pues no pasaba por arte de magia pero ahora ya si y también las físicas dentro del agua van a ser diferentes y cuando estés en estas zonas con burbujas estas te van a elevar de una manera un poco diferente el tridente que les acabo de mencionar también va a poder ser utilizado con encantamientos van a poder encantarlo como cualquier arma común y tenemos también lo que es un encantamiento nuevo que se llama el encantamiento de la lealtad es un encantamiento que cuando tú se lo aplicas tú lo lanzas y el tridente solito vuelve a tu mano por arte de magia lo cual está bastante chido y este tridente no solamente va a ser lanzable sino que también vas a poder utilizarlo como si fuera una espada o sea para combate cercano también en esta nueva versión va a haber lo que son barcos abandonados debajo del mar o sea como que está muy centrada en los océanos y eso es bueno porque mucha gente siempre comentaba que en los océanos no había nada que hacer que casi no había pues diversidad y de hecho también ahora van a haber así como pescaditos ahí nadando en el mar también de hecho Jeff comentó en la minecon que vamos a poder tener peceras o sea por ejemplo ya que va a haber peces ahora en el mar de hecho cada pez él comentaba también que va a ser diferente dependiendo del bioma porque va a haber diferentes biomas oceánicos así como dependiendo la temperatura ya que como vieron va a haber zonas o va a haber océanos donde hay lava en el piso estos océanos van a ser océanos más cálidos y vamos a encontrar pues peces más tropicales él comentaba y también él este dijo que va a haber biomas más fríos por ejemplo en este lugares con nieve y demás y va a haber otro tipo de peces y estos van a poder agarrarlos con cubetas y si tu cubeta trae un pez en ella vas a poder ponerla en otro lugar y vas a poder armar un acuario en tu casa o sea imagínense tener un mega acuario en la sala de tu casa de minecraft se va a ver increíble la verdad es algo muy chido que debieron haber agregado hace muchísimo tiempo ya que pues hay peces desde hace muchísimo tiempo pero pues nada más los pescabas así como mágicamente y ahorita ya por fin están físicamente en el agua también de hecho me recuerdo bastante un addon que les traje hace bastante tiempo en el cual agregaba bastantes peces es más o menos la misma idea y pues ahora ya verlo oficial y esto es como que wow se ve increíble también por ejemplo en los océanos donde haya hielo va a haber icebergs y hablando de icebergs pues como les comentaba va a haber lo que son barcos ahora sí que hundidos por así decirlo como el Titanic va a haber barcos en los océanos y en los cuales vas a poder encontrar obviamente tesoros y todo esto entonces son detalles muy importantes que le dan un toque bastante pago creo que ahora en la siguiente versión todo el mundo va a estar literal nada más en el océano o la gente va a vivir en el océano porque hay tantas cosas ya que ahora es un bioma ahora sí que completo como debe de ser lo cual está bastante bien y algo bastante interesante que estoy notando en todo este asunto es que si ustedes van a la página oficial de Minecraft todas las noticias ya sea de Minecraft PC y Minecraft Bedrock las pusieron juntas entonces no sé si todo esto de la actualización acuática va a venir en la siguiente versión ya este de lo que es Bedrock o sea Pocket como muchos lo conocíamos es lo que no entiendo todavía a lo mejor y sí porque sabrán que hace poco cambiaron los caballos en PC y el mismo día los cambiaron en Android entonces creo yo que ahora vamos a tener todo junto a la vez lo cual si es así me voy a quedar boquiabierto porque nunca habían hecho algo así entonces si de verdad pasa esto estaría bastante chido igual eventualmente como les digo o sea esto ya está llegando igual aunque llegue primero a PC saben que va a llegar a Android sí o sí o sea es de ley pero también tenemos otra noticia bastante importante que sí fue específicamente hablando de lo que es Bedrock que fue dos nuevos servidores uno de los cuales ya teníamos rato esperando que no anunciaban el cual fue Cubecraft que ya por fin ahí como que dieron noticias que van a estar llegando ya por fin junto con otro servidor llamado The Hype que ese está muy padre hecho hoy una vez que hubo con Noah de hecho ese servidor lo conocí por Noah porque él una vez nos invitó ahí la verdad está chido van a agregar lo que es también el modo juego este de Dead Run directamente este el que está en PC lo van a agregar pues acá a Bedrock a Android, a Pocket ya no sé ni siquiera cómo llamarle a Better Together ¿no? y vamos a tener dos servidores nuevos como les comento este lo que es The Hype y Cubecraft cuanto a fechas no dijeron simplemente dijeron very soon o sea muy pronto ojalá que sea de verdad en este año porque hablando de cosas que se supone que tienen que salir también este año tenemos lo que son la versión de Switch y lo que son el Super Duper Graphics Pack tuvieron ahí unos cuantos detalles unos cuantos problemillas y lamentablemente no van a salir este año probablemente como lo tenían planeado porque se les retrasó el asunto no pudieron hacerlo bien compatible no especificaron exactamente por qué pero bueno para quien se pregunte qué es el Super Duper Graphics Pack es un pack de shader que iban a agregar este de paga en la tienda y este lamentablemente pues todavía no está listo se supone que va a salir en otoño de este año ya estamos en otoño ya casi llegamos al invierno y lamentablemente pues dicen que va a salir este pues en 2018 no especificaron cuándo pero va a salir en 2018 y también la versión para Nintendo Switch que se supone que también iba a salir junto con la versión de Xbox lamentablemente todavía no está lista tampoco entonces va a estar también hasta el 2018 la versión de Switch y la verdad yo me quedé como de wey por qué o sea yo quería probar la versión de Switch me da curiosidad ver qué tal va a estar ahí o sea la fluidez y todo esto este igual si quieren que les traiga un gameplay de la versión de Switch cuando salga pues dejen su like comenten y yo con gusto les traigo un gameplay de la versión de Switch creo yo que va a ser más o menos igual a todas las demás no creo que le cambien muchas cosas si acaso a lo mejor iba a traer skins propios de como los de Mario y demás en la versión de Wii U la verdad era una cosa que yo esperaba que anunciaran en esta Minecraft que ya iba a salir no sé hoy o algo así pero no lamentablemente no ya que al parecer todo esto va a llegar bastante rápido a todas las versiones de Minecraft lo cual está muy bien y ya las están unificando algo que siempre esperamos desde años atrás cuando PC tenía muchas cosas que nosotros no teníamos y ahorita estamos casi a la par y si esto lo implementan en las dos versiones juntas estaremos casi que ahora sí a la par con la versión de PC lo cual está bastante bien no sé si todo esto va a implementar lag porque son muchos cambios o sea tanta cosa en el océano probablemente requiera teléfonos más potentes no lo sé porque estamos hablando de que todo lo que están viendo bajo el agua lo que son los corales lo que son las algas lo que son los nuevos peces porque va a haber nuevas especies de peces todo esto va a estar animado vivo moviéndose igual las burbujitas bajo el agua toda la animación en cuanto estás debajo del agua se va a ver diferente y todo esto a lo que estuve viendo pues es como ya ahora sí que tener vida nueva en los océanos cuando antes nada más había que un calamar o algo ahí por ahí andando o un guardián si acaso estabas en un templo pero por lo general en un mundo común cuando estabas tú en tu casita y demás pues veías el agua por ahí no había nada más que un calamar o algo así pero ahora va a haber muchas cosas activas en lo que es el océano y también en la tierra entonces no sé cómo va a impactar esto al rendimiento porque sabrán que ya ahorita minecraft pues sí se ha vuelto un poquito más pesado para teléfonos de gama baja y ahora con esta versión esperemos si implementan todo esto en lo que es la versión de android esperemos no cause más lag pero bueno entonces como conclusión yo les diría que la verdad estuvo muy bueno todo esto estoy un poco confundido sobre qué y qué van a agregar directamente a android aunque lo que sí está confirmadísimo son los dos servidores nuevos ojalá estén chidos ojalá no tengan bugs y en cuanto al mob que ganó la verdad está bastante interesante ya que este pues como sabrán su habilidad especial es que si no duermes te va a atacar o sea literal si no duermes te come el coco entonces si no duermes te van a atacar no solamente uno sino que atacan en manadas así como no sé una manada una estampilla de mantarrayas voladoras entonces va a estar bastante peligroso bastante interesante no sé exactamente cómo implementaron eso de que detecta cuando no duermes pero detecta cuando no duermes y cuando no duermes te ataca entonces desde el cielo igual esta mantarraya no sabemos si va a ser también muy rápida muy mortal pero de que va a ser peligrosa va a ser peligrosa y muchos preguntaron por qué no agregar los cuatro mobs directamente al juego y uno de los desarrolladores comentaba en el directo de Stella Minecon comentó que no pueden porque cada pues enemigo puede hacer un desbalance en lo que es todo el juego en general entonces cuando implementan a un enemigo nuevo tienen que ver pues que no desequilibre el juego en general y si implementan a todos juntos va a ser muy difícil mantener el control porque sería como un caos según esto entonces por ejemplo si implementan ya estaban a implementar la mantarraya esta voladora pues ya tienen que checar bien cómo se va a llevar con los demás mobs cómo va a afectar lo que es ahora sí que la jugabilidad en general del juego en general no creo que afecte mucho porque pues sí te va a atacar desde el aire pero igual si es en tu casa no creo que entre a tu casa entonces no hay problema ahí y en cuanto a los demás pues también o sea uno afectaría por ejemplo los océanos el otro afectaría el nether que ya por sí es un lugar bastante peligroso ahora con este estaría más mortal aún y el otro pequeñín el cabezón que parece trapping no sé exactamente en dónde aparecería pero también podría afectar por ahí algún bioma entonces realmente fue la razón por la cual no pueden implementar los cuatro nos quedamos con lo que fue el mob B lo cual pues estaba bastante bien de hecho yo al final me quedé indeciso entre el B y el D pero el Ray Blaze pues al final no me convenció tanto como lo dije en el último video así que qué chido que ganó el B y pues quiero que me comenten qué es lo que opinan ustedes de todo este asunto la verdad yo estoy bastante sorprendido esperemos ver qué pasa con todo esto en la versión de Android si lo van a implementar o no ojalá y sí igual ya saben si lo implementan yo lo estaré comentando en futuros videos y también pues espero pronto estar haciendo directos con ustedes en los nuevos servidores cuando ya los abra y pues nada gente por mi parte creo que será todo por este video espero les haya gustado fue algo largo este video pero pues quería como comentarles las novedades más importantes de este evento para quienes tenían las dudas porque me estaban preguntando mucho en Twitter qué pasó qué anunciaron y todo esto así que nada gente se cuidan un abrazo gigante déjense like si les gustó y bye no tienes pito no no